Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la terrorífica, el caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft nació en Providence, en Estados Unidos, en 1890. Se le considera el gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia. Murió en 1937 sin que su obra tuviera gran repercusión. Sus relatos y novelas adquirieron la relevancia que tienen hoy en día después de su muerte. El caso de Charles Dexter Ward, escrita en 1927, permaneció oculta hasta 1941, tal vez porque Lovecraft se encontraba demasiado representado en esta novela. Es una novela terrorífica que deja al lector que se imagine muchas de las escenas que solo están sugeridas o que ocurren detrás de una puerta o bajo un sótano. Vamos allá. Espero que no la escuchen solos. Y sobre todo, no invoquen nada que no puedan controlar. No hace mucho que desapareció de un hospital privado para enfermos mentales cercano a Providence, Rhode Island, un individuo muy peculiar. Atendía el nombre de Charles Dexter Ward y fue internado allí muy a su pesar por su afligido padre, que había visto como su enajenación pasaba de ser una mera excentricidad a una siniestra manía que implicaba tanto la posibilidad de tendencias homicidas como un profundo y extraño cambio en el aparente contenido de su imaginación. Ofrecía anomalías generales de carácter fisiológico y psicológico. Tenía 26 años, pero el rostro de un anciano. Había perdido la voz y las reacciones neurológicas a los estímulos normales, que no guardaban relación con ningún registro conocido. La piel tenía una sequedad y una frialdad enfermizas. Psicológicamente, Charles Ward también era único. Su demencia no guardaba afinidad con ninguna de las recogidas en los tratados más modernos y se combinaba con unos poderes mentales que lo habrían convertido en un genio o en un líder si no se hubiesen pervertido y adoptado formas grotescas y extrañas. El caso de Charles Dexter Ward es heredera de historias como el retrato de Dorian Gray, donde la ambición y el narcisismo hacen su parte para condenar a criaturas de extrema inteligencia. Y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde se explora la complicada relación de maldad y bondad que existe en cada persona y la lucha que se sostiene para equilibrarlas. Y es quizá la obra más importante de Lovecraft a nivel personal, pues en ella expone las fallas de sus pasiones e ideas y en el papel augura un solitario futuro. Charles Ward se interesó por la antigüedad desde niño, sin duda inspirado por la venerable ciudad en que vivía y por las reliquias del pasado que abarrotaban hasta el último rincón de la antigua mansión de sus padres, en Prospect Street, en lo alto de la colina. La historia, la genealogía, acabaron por eclipsar cualquier otro interés. Los médicos no se ponen de acuerdo sobre el inicio de la demencia de Ward. Abandonó de pronto el estudio del pasado para embarcarse en el estudio del oculto. Ciertamente así lo corrobora el cambio de costumbres de Ward y sobre todo su continua búsqueda en los archivos de la ciudad y en los antiguos cementerios de cierta tumba excavada en 1771. La tumba de un antepasado llamado Joseph Curwen, algunos de cuyos documentos afirmaba haber encontrado detrás del enmaderado de una casa muy antigua en Olnicourt, en Stampers Hill, que según se sabe construyó y habitó Curwen. Curwen había llegado a Salem en marzo de 1692 y sobre él circulaban una serie de historias inquietantes. El tatarabuelo de Ward se había casado en 1785 con cierta Anne, que resultó ser la hija de Joseph Curwen, de quien quedaban tan pocos datos disponibles que casi parecía que hubiese habido una conspiración para borrarlo de la memoria. Pero lo aparecido era de una naturaleza tan enigmática que cualquiera se habría hecho preguntas. Charles Watt se dedicó a recopilar del modo más sistemático posible cuanto pudo encontrar sobre él, pero lo verdaderamente crucial fue lo que encontró detrás del enmaderado de la casa en ruinas de Olnicourt y que abrió negras perspectivas cuyas simas resultaron más profundas que el abismo. Joseph Curwen, a tenor de lo que revelaban las enrevesadas leyendas materializadas en lo que había descubierto y oído Ward, había sido un individuo sorprendente. Enigmático, siniestro y horrible. Había huido de Salem a Providence, ese refugio universal de excéntricos liberales y disidentes, al principio del gran pánico de la brujería, temiendo que lo acusaran por su carácter solitario y sus extraños experimentos químicos o alquímicos. Lo primero que llamaba la atención de Curwen es que no parecía haber envejecido desde su llegada. Conservaba el aspecto de un hombre de unos 35 años. A medida que fueron pasando los decenios, esa peculiaridad empezó a dar que hablar, claro. Eso y el extraño resplandor que veían en sus ventanas a cualquier hora de la noche. Los vecinos hablaban sobre ciertos sonidos que oían de noche, gritos y aullidos prolongados, enormes cantidades de comida que entraban en la casa habitada solo por cuatro personas y el tono de ciertas voces que se oían susurrando a menudo a horas intempestivas. Todo esto se añadía para dar mala fama al lugar. Curwen no estaba interesado en la vida social. El nuevo párroco le visitó, pero se marchó enseguida por culpa de cierto trasfondo siniestro que le pareció percibir, y fue incapaz de volver a visitar a Joseph Curwen, que guardaba gran cantidad de libros sobre cuestiones taumatúrgicas, alquímicas y teológicas. Sobre la enorme mesa de caoba había un maltrecho ejemplar del borelus, abierto, con un párrafo subrayado con ímpetu febril. Las sales esenciales de los animales pueden prepararse y conservarse de tal modo que un hombre ingenioso pueda tener toda el arca de nueve en su propio estudio y recrear a voluntad la hermosa forma de un animal a partir de sus cenizas, mediante un método parecido de las sales esenciales del polvo humano. Podría un filósofo, sin incurrir en necromancia criminal, convocar la forma de cualquiera de sus antepasados a partir del producto de su cuerpo incinerado. Pero era cerca de los muelles donde circulaban los peores rumores sobre Joseph Curwen. Los propios empleados y capitanes de Curwen le temían y detestaban, y todos sus marineros eran mestizos de la peor calaña. Siempre mandaba recado alguno y nunca volvía. Joseph Curwen se convirtió en un apestado de quien se sospechaban vagos horrores y pactos demoníacos que no podían nombrarse, entenderse ni demostrarse. Pero la gota que colmó el vaso fue la desaparición de muchos soldados. Los rumores hablaban de la frecuencia con que se veía Curwen hablar con ellos y cuando empezaron las desapariciones la gente recordó lo que ocurría con sus tripulantes. Por esa época, el taimado erudito recurrió a un último intento desesperado para recuperar su posición en la comunidad. Tras haber sido un completo ermitaño, decidió contraer matrimonio con alguna dama cuya indiscutible posición social hiciera imposible el ostracismo. Puede que también tuviese razones más profundas para desear semejante unión. Razones mucho más allá de la conocida esfera cósmica que sólo los documentos hallados un siglo y medio después de su muerte permitieron sospechar y que nunca serán conocidas con certeza. Poco después, ocurrió algo que no estaba en consonancia con su habitual frialdad. Curwen decidió posar para un retrato. Se decía que lo habían ejecutado en un panel de la biblioteca de la casa de Olnycourt. Y un año después, se produjo un cambio definitivo en Joseph Curwen. Curwen parecía exultante por haber descubierto algo. Fue dejando sus negocios navieros, abandonó por completo el tráfico de esclavos, pero los marineros de Curwen desembarcaban y transportaban hasta la granja cajas y baúles pesados y rectangulares e inquietantemente parecidos a ataúdes. La casa era una antigua reliquia de mediados del siglo XVII con una enorme chimenea y celosías en las ventanas. El laboratorio se hallaba en una dependencia que daba al norte y cuyo tejado casi llegaba hasta el suelo. Dicho edificio estaba separado de los demás. Sin embargo, a juzgar por las voces que se oían a horas intempestivas en el interior, debía de ser accesible por pasadizos ocultos y subterráneos. Dichas voces, antes de 1766, eran murmullos y susurros de los negros o gritos frenéticos acompañados de extraños cánticos o invocaciones. Tras esa fecha, no obstante, adquirieron un carácter peculiar y terrible, pues recorrían toda la gama de matices, desde zumbidos de sorda aquiescencia hasta explosiones de dolor o furia frenética, pasando por conversaciones susurradas, gemidos de súplica, jadeos de angustia y gritos de protesta, recién preferidos en distintas lenguas. La ronca voz de Curwen era muy reconocible. Las conversaciones eran como interrogatorios en los que Curwen estuviera extrayendo información de unos prisioneros rebeldes o aterrorizados. La mayoría de las preguntas versaban sobre cuestiones históricas o científicas ocurridas hace siglos. Y si no obtenía respuesta, se oía un grito aterrador, seguido de un silencio, un balbuceo y un golpe sordo. De vez en cuando se oían gritos apagados y gemidos que parecían surgir de las profundidades de la tierra, lejos de cualquier dependencia de la casa. Las autoridades empezaron a pensar que tenían que hacer algo, pero se produjo un incidente en la ciudad tan terrible e inexplicable que por un tiempo no se habló de otra cosa. En mitad de una noche de luna llena se oyeron unos gritos terribles. Una enorme cosa blanca se abrió paso frenéticamente por la nieve. Salieron grupos de hombres con mosquetes y linternas, pero no fueron capaces de encontrar nada. No obstante, a la mañana siguiente hallaron un gigantesco cadáver musculoso y totalmente desnudo en los trozos de hielo atrapados en los embarcaderos. Y la identidad de aquel individuo fue objeto de infinitos rumores y especulaciones. No fueron tanto los jóvenes como los viejos quienes murmuraron, pues solo en los ancianos despertó algún recuerdo aquel rostro rígido con los ojos desencajados por el miedo. Temblorosos intercambiaron susurros furtivos de sorpresa y temor, pues en aquellos rasgos rígidos y espantosos vieron un sorprendente parecido que casi equivalía a una identidad, la de un hombre muerto más de 50 años antes. Impresionados por lo que murmuraban los viejos sobre el parecido del cadáver con el herrero Daniel Green fallecido mucho tiempo atrás, un grupo de 10 personas visitó el cementerio y abrieron su tumba. La hallaron vacía. Entre tanto, se dieron instrucciones a los jinetes de posta para interceptar el correo de Joseph Corben y poco después del incidente del cadáver desnudo llegó a sus manos una carta que dio mucho que pensar. Entre otras cosas decía Os recuerdo lo que se nos dijo de tener cuidado con quien convocamos. Insisto en que no convoquéis nada que no podáis controlar y con eso me refiero a algo que pueda convocar a su vez alguna otra cosa contra vos y contra lo que vuestras artes resulten inútiles. Llamad a los menores, no sea que los mayores se nieguen a responder y lleguen a dominaros. De carácter profundamente autobiográfico, casi jugando con las posibilidades de la autoficción, el caso de Charles Dexter Ward puede considerarse una anomalía dentro del canon del autor porque carece del terror extraterrestre que tanto lo caracteriza. Aunque no por ello, está exento de circunstancias extrañas y aberrantes que rompen con la cordura de los personajes y que ponen al lector en la incómoda situación de ser testigos, cómplices y a veces incluso admiradores de sucesos antinaturales que amenazan el desarrollo de la humanidad. Aunado a esto, se encuentra el estilo en el que está escrito, propio de la novela policiaca. Los personajes principales son víctimas de su propia ambición, desafían las posibilidades de su naturaleza humana y pervierten las tradiciones que los civilizan en un afán por alcanzar el conocimiento universal, víctimas de su propia inteligencia. Un selecto grupo de juramentados se declaró dispuesto a acabar con Joseph Kurben. Sus vecinos más próximos, los Fenner, observaron una noche un gran rayo de luz que se alzaba hasta el cielo por una abertura en el tejado del misterioso edificio de piedra. El día del asalto, un gran resplandor se alzó en dirección sur y los de la partida comprendieron que se hallaban en el escenario de prodigios temibles y sobrenaturales. Veinte hombres se dirigieron a la playa, otros veinte hombres bajaron por detrás de la granja y el tercer grupo de veinte hombres atacaría la casa. Los tres grupos estaban coordinados a base de toques de silbato. Tenían la orden de capturar a cualquier ser que pudiera surgir del interior. Smith, al mando de los del embarcadero, recordaba el sonido lejano del pitido de la señal y luego una mezcla de gritos amortiguados y una explosión. Después uno de los hombres creyó oír disparos a lo lejos y más tarde el propio Smith oyó el fragor de unas palabras titánicas y atronadoras en el aire. Justo antes de que amaneciera llegó un mensajero muy demacrado con la mirada desencajada y un extraño olor en la ropa y dio órdenes al destacamento de que se dispersaran, regresasen discretamente a sus casas y no volvieran a pensar ni a hablar de lo acontecido aquella noche ni de la persona de Joseph Corwin. El mensajero revelaba una convicción que no habría podido transmitir con simples palabras pues pese a ser un marinero a quien conocían muchos de los presentes su alma había perdido o ganado algo que lo apartó de ellos para siempre. La mayoría había visto o oído algo que no estaba destinado a los seres humanos y no podrían olvidar jamás. Se dice que desde la granja de los Fener escucharon un horrible grito que no podían reproducir y la madre se desmayó al oírlo. Luego el grito se repitió con menos fuerza. Los perros empezaron a ladrar de un modo temible. El suelo retumbó y se notó un fuerte olor a azufre. Volvieron a oírse disparos de mosquete seguidos de un profundo chiquizo menos penetrante pero más horrible que los que le habían precedido. Una especie de tos o gorgote o gutural desagradable y ondulante cuya cualidad de grito debía prestársela más suduración e impresión psicológica que su verdadero valor sonoro. Luego vieron de pronto un ser envuelto en llamas en el lugar donde debía hallarse la granja de Curwen y se oyeron gritos de hombres desesperados y aterrorizados. Sobrevino un larguísimo silencio al cabo del cual se vio una niebla roja. Se levantó un viento helado impregnado de un hedor insoportable. Casi al instante se oyó una voz terrible que ninguno de aquellos desventurados podría olvidar jamás. Resonó en el cielo como una maldición y los cristales de las ventanas temblaron. Un grito inconfundiblemente humano o un chillido de varias voces emitidas al unísono pareció responder a aquel maligno portento. Se oyó entonces un lamento que se prolongó en una serie de paroxismos descendentes y ascendentes. Luego un alarido de pavor absoluto y desquiciado se alzó de docenas de gargantas humanas. Un alarido que se oyó con claridad a pesar de las profundidades desde las que debió de emitirse. Tras lo cual el silencio y la oscuridad se adueñaron de todo. Una semana después de que se anunciara la muerte de Josef Kurwen corrió un extraño rumor sobre un cadáver carbonizado y deforme que había aparecido en los campos. Lo que avivó los comentarios fue que dicho cadáver hasta donde podía apreciarse por su estado quemado y retorcido no era del todo humano ni se parecía a ningún animal que la gente de Pautuset hubiese visto del que hubiera tenido noticia jamás. Cuando Charles Ward se entera de su parentesco con Josef Kurwen se despierta en él un gran interés. Al principio no intenta en absoluto ocultar sus indagaciones y comparte un divertido escepticismo por lo que sucedió un siglo y medio antes en aquella granja. Una carta proporciona a Ward la ubicación exacta de la casa de Kurwen. Se halla pocas manzanas de su propia casa en lo alto de la colina. Ward tiene la sensación de contemplar algo muy próximo a los siniestros asuntos de su búsqueda. Repara con un escalofrío en que han borrado cuidadosamente un monograma de la antigua aldaba de bronce. Prestó especial atención a los paneles que aún quedaban encima de las chimeneas. Al cabo de una hora fue presa de un gran nerviosismo al comprobar que en un área sobre la chimenea de un amplio salón de la planta baja la superficie que apareció debajo de varias capas de pintura era notablemente más oscura de lo que era lógico para una pintura de interior o la madera que había debajo. Tras unas catasmas cuidadosas hechas con un cuchillo fino supo que había dado con un retrato al óleo de gran tamaño. Contacta con un restaurador que se pone enseguida manos a la obra. Empieza por abajo y dado que se trata de un retrato de tres cuartos el rostro tarda un tiempo en aparecer. Solo al final el restaurador y su cliente empiezan a darse cuenta con un leve espanto de que aquel rostro pálido y enjuto tiene los rasgos de Charles Dexter Ward. Ward lleva a sus padres a contemplar la maravilla que ha descubierto y su padre decide al instante comprar el cuadro por más que esté pintado en un panel. El parecido con el muchacho es impresionante. A la madre sin embargo le parece que hay en él algo malsano. Arrancan el panel y lo trasladan al hogar de los Ward. Al hacerlo dejan a la vista un hueco donde Charles encuentra una serie de manuscritos y un grueso cuaderno de notas. Es el diario de Joseph Curden. Esa noche Charles Ward se sienta en su cuarto a leer el cuaderno y los papeles hasta que se hace de día. Cuando su madre sube a preguntar si se encuentra bien Ward pide que le suban la comida y por la tarde sale solo cuando llegan los obreros a instalar el cuadro. De noche guarda los papeles bajo llave en un antiguo armarito donde también los deja cada vez que sale de la habitación. En octubre Ward empieza a frecuentar otra vez las bibliotecas interesado por la magia a la hechicería el ocultismo y la demonología. Manda a instalar una estantería nueva en su estudio y a mediados de enero de 1920 su rostro adquiere una expresión triunfal. Empieza a hacer experimentos químicos para lo que instala un laboratorio en el desván de la casa. Se obsesiona con la búsqueda de la tumba de Joseph Curben de cuya lápida hace tiempo han borrado sabiamente el nombre. Poco a poco la familia Ward fue convenciéndose de que algo iba mal. Charles había tenido antes caprichos y pequeños cambios de interés pero aquel creciente secretismo y su absorción en extrañas indagaciones eran atípicos incluso en alguien como él. Cuando no estaba encerrado en su laboratorio con una veintena de antiguos libros de alquimia podía encontrársele o bien repasando los viejos registros de los cementerios o encerrado con sus libros de ocultismo en su estudio donde los rasgos sorprendentes y uno casi diría que cada vez más parecidos de Joseph Curben lo contemplaban con mirada vacua desde encima de la chimenea de la pared norte. Los olores que en ocasiones emanan del laboratorio son repugnantes y otras veces aromáticos siempre poseen la cualidad de evocar imágenes quiméricas quienes los huelen vislumbran por un momento espejismos de vastos paisajes. Ward nunca se niega a recibir visitas de Willett pero el médico no consigue penetrar en su psicología. De noche siguen oyéndose aquellos ritmos y encantamientos atronadores hasta que es muy difícil conservar a los sirvientes y acallar las conversaciones furtivas sobre la demencia de Charles. En enero de 1927 ocurre un incidente peculiar. Una noche a eso de las doce mientras Charles entonaba un ritual cuya desagradable cadencia resonaba por toda la casa llegó de la bahía una súbita racha de viento helado y se produjo un leve y oscuro temblor de tierra que se notó en todo el vecindario. El gato dio extraordinarias muestras de espanto y los perros en un kilómetro a la redonda se pusieron a huyar. Fue el preludio a una repentina tormenta anúmala en esa época del año que produjo tal estruendo que el señor y la señora Ward pensaron que había caído un rayo en la casa. Charles les recibe a la puerta del desván pálido con una combinación casi temible de triunfo y seriedad pintada en el semblante. Les asegura que no ha caído ningún rayo y que la tormenta cesará enseguida. Una noche a finales de marzo sale de casa después de las doce y antes del amanecer aparece con un camión de donde cuatro personas sacan una caja larga y pesada. Al día siguiente Charles se encierra de nuevo en el desván y baja las persianas de las ventanas del laboratorio. Se niega a abrir la puerta a nadie. A mediodía se oye un violento sonido seguido de un grito terrible y de una caída pero cuando la señora Ward llama a la puerta su hijo responde con un hilo de voz que no ha pasado nada. El viernes santo el joven Ward empieza a repetir cierta fórmula en voz más alta del habitual y al mismo tiempo quema alguna sustancia tan acre que su olor impregna toda la casa y así sigue durante dos horas hasta que los perros del vecindario se ponen a aullar de un modo terrible. La magnitud de aquel pandemonio de aullidos puede juzgarse por el espacio que le dedicaron los periódicos al día siguiente pero en casa de los Ward pasó a un segundo plano por el olor que notaron de pronto un hedor espantoso que lo impregnó todo y que ninguno de ellos había olido antes ni ha vuelto a oler jamás. En mitad de aquella emanación metífica se produjo un resplandor como el de un rayo que habría sido cegadora e impresionante de no ser por la luz del día y se oyó la voz que nadie de los que la escucharon podrá olvidar nunca debido a su atronadora lejanía su increíble profundidad y su sobrenatural diferencia con la voz de Charles Ward. La voz conmueve toda la casa y la oyen con claridad al menos dos de los vecinos a pesar de los aullidos de los perros. Justo después del trueno el día se oscurece por unos instantes pese a que falta más de una hora para el crepúsculo y a continuación sobreviene otro hedor diferente del primero aunque igualmente desconocido e insoportable. Un segundo después cualquier recuerdo anterior queda borrado por el quejoso chillido que está ya frenético y se transforma gradualmente en un paroxismo de risas histéricas y diabólicas y luego un segundo chillido en el que se reconoce la voz de Charles. Después de cenar el señor Ward decide hablar con su hijo. Charles está pálido y demacrado se sienta y oye los merecidos reproches admite que su padre tiene razón y que los ruidos y olores químicos suponen una molestia inexcusable y se compromete a actuar con mayor discreción. La sensación es de una ineludible cordura y equilibrio. El señor Ward mira la habitación de su hijo y se da cuenta de que un desastre le ha ocurrido al enorme retrato de Kurven tras despegarse de la madera y deshacerse en pedazos con rapidez el retrato de Joseph Kurven ha dejado para siempre de vigilar al joven con quien guardaba tan gran parecido y yace esparcido por el suelo en forma de una fina capa de polvo gris azulado. La vigilancia enfermiza a que lo sometió su madre desveló el hecho de que hacía frecuentes salidas nocturnas amparado por la oscuridad y la mayoría de los médicos académicos lo acusan de los repugnantes casos de vampirismo de los que con tanto sensacionalismo informó la prensa y cuya autoría no ha podido establecerse de manera concluyente. Dichos casos demasiado famosos y conocidos para que valga la pena recordarlos con detalle afectaron a personas de toda edad y condición. Las víctimas fueron transeúntes y gente que dormía con la ventana abierta y quienes vivieron para contarlo coinciden en hablar de un monstruo ágil y delgado de ojos enrojecidos que clavaba los dientes en el cuello o la parte superior del brazo y saciaba su sed con voracidad. Poco después Charles Ward adquiere un bungalow en Pautuset un raquítico edificio de madera con un garaje de cemento encaramado en lo alto de la orilla del río transporta en una furgoneta todo el contenido de su laboratorio comparte sus misterios con un tal Gómez un mestizo portugués de aspecto patibulario procedente de los muelles que le hace las veces de criado y con el doctor Allen un tipo delgado con gafas oscuras y barba de varios días. Pronto empieza a circular extraños rumores acerca de luces que no se apagan en toda la noche y murmuraciones aún más extrañas sobre las desproporcionadas cantidades de carne que envía el carnicero y sobre los gritos cantos rítmicos y chillidos que parecen llegar de algún profundo sótano situado debajo del cobertizo. Hacía tiempo que la gente comentaba las idas y venidas nocturnas de camiones al bungalow de Pautuset y en ese momento un incidente imprevisto desveló la naturaleza de al menos una parte de su cargamento. Cerca de Hope Valley varios asaltantes tendieron una emboscada a uno de los camiones en busca de licor. No obstante en esa ocasión se llevaron un buen susto pues las cajas alargadas que robaron resultaron contener algo ciertamente espantoso tanto que no pudieron evitar que el rumor se extendiera por los bajos fondos. Los ladrones se apresuraron a enterrar lo que habían descubierto pero cuando el asunto llegó a oídos de la policía del estado tuvo lugar una meticulosa investigación. Los agentes estatales y federales no tardan en hacerle una visita pero Charles les explica que necesita ciertos especímenes anatómicos como parte de un programa de investigación y los ha encargado a sociedades que le han parecido completamente legítimas. El 9 de febrero de 1928 el doctor Willett recibió una carta de Charles Ward en la que le dice que por fin ha llegado el momento de hacerle una serie de revelaciones. Ahora que me dispongo a hablar debo admitir con humildad que jamás conoceré el triunfo con el que había soñado. En lugar de eso he descubierto el terror y mi carta lejos de ser un alarde victorioso es una súplica de ayuda y consejo para salvarme a mí y al mundo de un horror que supera cualquier cosa que nadie pueda imaginar o calcular. He sacado a la luz una anormalidad monstruosa aunque haya sido en nombre del conocimiento. Ahora debe usted ayudarme a devolverle a las tinieblas en nombre de la vida y la naturaleza. He dejado la casa de Pautuset para siempre y debemos extirpar todo lo que alberga a este vivo o muerto. Le dice que ha vuelto a casa definitivamente y que espera que pase a verle en cuanto disponga de cinco o seis horas libres para oír lo que tiene que contarle. Le cuenta que ha contratado a cuatro hombres en una agencia de detectives para que vigilen la casa pero que no sabe si servirán de mucho. Le pide también que vaya deprisa si quiere verle con vida y colaborar para salvar al cosmos del infierno. Se despide con la mayor seriedad y desesperación y en el postdata señala que si se encuentra con el doctor Allen lo mate y lo disuelve en ácido. Que no lo queme. Pero cuando el doctor Willett va a ver a Charles no está en su casa. Ha ido al bungalow de nuevo. Los detectives le dicen que ha estado allí pero se ha vuelto a ir. El doctor le espera en su casa pero Charles no regresa. Por la mañana el doctor Allen telefonea para decir que Charles no quiere que nadie le moleste. Durante más de una semana el doctor Willett sopesó el dilema que parecía haberse abatido sobre él y cada vez se mostró más inclinado a hacer una visita a Charles en el bungalow de Pautuset. Ningún amigo del joven se había aventurado jamás a presentarse en aquel lugar prohibido e incluso su padre conocía su interior solo por las descripciones que él le había dado pero Willett estaba convencido de que era necesario mantener una conversación en persona con su paciente. Por fin el médico se decide actuar y se dirige al bungalow. Avanza por el descuidado sendero de grava llama a la puerta con mano firme y habla sin que le tiemble la voz con el mulato portugués que abre solo una rendija y se interpone cuando Willett intenta abrir la puerta. Entonces oye desde el interior un susurro ronco que le hiela la sangre diciendo que le deje entrar que ahora está en buen momento como cualquier otro para hablar. El dueño de aquella voz extraña y crepitante es Charles Dexter Ward. Charles se expresa con formas extrañas y arcaizantes. Hace un esfuerzo por parecer moderno pero el espíritu y el lenguaje pertenecen al pasado. Le saluda con una reverencia y empieza a hablarle con ese extraño susurro. Le dice que está tísico y empieza a excusarse a buscar explicaciones a desdecirse de la carta a hablar bien del doctor Allen. Willett intenta desviar la conversación a asuntos familiares pero es como si aquel hombre hubiese borrado sus recuerdos y sin embargo conoce detalles sorprendentes del pasado. Se ofreció a enseñarle la casa a Willett y procedió a guiarle por todas las habitaciones desde la bodega hasta el desván. Willett se fijó en todo y reparó en que los libros que había a la vista eran demasiado escasos y demasiado triviales para haber llenado los huecos dejados en los estantes de casa de los Ward y en que el austero y supuesto laboratorio no era más que una pantalla. Estaba claro que había una biblioteca y un laboratorio en alguna otra parte aunque era imposible saber dónde. Frustrado en su búsqueda de algo que no acertaba a definir Willett regresó a la ciudad antes de que anocheciera y le contó a Ward padre todo lo ocurrido. Ambos coinciden en que el joven ha perdido la razón. El señor Ward decide ir a ver a su hijo y regresa en un estado confuso y deprimido. Pero el siguiente paso lo dan los empleados de ciertos bancos que acuden al bungalow a preguntarle por qué los cheques de los últimos tiempos parecen burdas falsificaciones. Willett estudia la firma de los cheques. Los trazos son apretados y arcaicos. El jueves 8 de marzo vuelven a visitar a Charles y se encuentran que no sólo no pone resistencia y reconoce su desequilibrio mental sino que no se resiste cuando insisten en trasladarlo a otro lugar. Dice que no sabe dónde está el doctor Allen aunque asegura que regresará cuando sea necesario. Le llevan a un hospital privado en una isla en mitad de la bahía. El doctor Willett ve que Charles tiene una pequeña cicatriz exactamente igual a la del desaparecido retrato de Joseph Curven. Poco después precipitadamente se produjo el horrible suceso que ha dejado una marca de terror indeleble en el alma de Marinus Vignel Willett y le ha echado diez años encima a un hombre cuya juventud quedaba ya lejos. El doctor Willett había hablado largamente con el señor Wall y ambos habían estado de acuerdo en varias cosas que sabían que despertarían las burlas de los demás médicos. Coincidieron en que estaba en marcha un terrible movimiento cuya conexión directa con una necromancia más antigua incluso que la brujería de Salem quedaba fuera de toda duda. Llegan a la conclusión de que hay personas que ejercen un dominio absoluto sobre mentes o personalidades que han existido en 1690 o incluso antes. El propio Charles Ward está intentando profanar tumbas de todas las épocas en particular las de los hombres más sabios y grandes del mundo con la esperanza de recobrar de sus cenizas algún vestigio de la conciencia y el saber que en otro tiempo les ha animado. De aquel polvo secular esperan obtener un poder y una sabiduría que exceda a cualquier otra que el cosmos haya visto jamás. Han encontrado medios inmorales de mantener con vida sus cerebros en el mismo cuerpo o en otros y han descubierto el modo de manipular la conciencia de los muertos. Willett y el señor Ward se estremecen al llegar a esta conclusión. ¿Qué conciencia voz infernal qué morbosa sombra o presencia había respondido a los ritos celebrados en secreto por Charles Ward tras la puerta cerrada? Aquellas voces que oyeron discutir necesitará sangre durante tres meses. Dios santo, ¿no había sido justo antes de que empezasen los casos de vampirismo? ¿Quién había planeado la venganza y descubierto el lugar donde tuvieron lugar las viejas blasfemias y luego el bungalow, el desconocido de la barba, las murmuraciones y el temor? Ni el médico ni el padre se atrevían a explicar la locura de Charles, pero ambos estaban convencidos de que el espíritu de Joseph Kurwen había regresado a la tierra y se dedicaba a sus antiguas perversiones. Al margen de los numerosos relatos de terror que escribía para las revistas de aficionados, H.P. Lozcrat se propuso escribir narraciones más largas apenas en tres ocasiones. En las montañas de la locura, La búsqueda en sueños de la ignota Kadaz y el caso de Charles Dexter Ward. Esta última, la más extensa de las tres, está escrita con ese peculiar talento de Lovecraft para crear atmósferas opresivas por medio de sugerencias que inquietan progresivamente al lector. Es una narración inquietante y absorbente que nos conduce directamente al corazón de los tenebrosos mitos de Tulu. Como señala el blog Un libro al día, aquí están muchos de los resortes de ese universo. Personajes oscuros, misteriosos, esquivos, seres también misteriosos de especies no identificables. Cementerios, experimentos, ruidos, tenebrosas cavidades en las que nada bueno puede ser encontrado. La mañana del 6 de abril amanece despejada y el doctor Willett y el señor Ward se presentan en el bungalow a las 10 en punto. El señor Ward tiene la llave. Su principal objetivo es la bodega, así que descienden sin más demora. El médico examina con cuidado todas las superficies de la bodega y descubre por fin que la parte superior gira y se desliza horizontalmente sobre una de las esquinas. Debajo hay una superficie de cemento con una tapa de hierro sobre la que se abalanza impaciente el señor Ward. Un aire hediondo emana de la negrura del pozo. El señor Ward se marea y el doctor le lleva arriba y le envía a casa. Hecho lo cual coge una linterna eléctrica se tapa la nariz y vuelve a bajar a la bodega para asomarse a las recién descubiertas profundidades. Los primeros tres metros son una pared cilíndrica de hormigón con una escalera de hierro tras lo cual el agujero parece conducir a una vieja escalera de piedra. Baja llevando consigo una maleta para guardar los papeles que encuentre. Despacio. Las paredes están cubiertas del mo inmundo de varios siglos. Los escalones descienden en tres bruscos giros y son muy estrechos. Llevaba contados unos 30 cuando oyó un leve sonido y ya no se sintió con almos para seguir contando. Era un sonido perverso uno de esos graves e insidiosos ultrajes a la naturaleza que no deberían existir. Llamarlo un quejido sordo un llanto de condenación a un aullido desesperado de angustia y torturada carne sin alma equivaldría a renunciar a describir su abominable quinta esencia y sus tonos más sobrecogedores. Era lo más espantoso que Willett había oído jamás y continuó sonando en algún lugar indeterminado mientras el médico llegaba al pie de las escaleras. El pasillo está rematado con unas bóvedas atravesadas por innumerables pasadizos abovedados y oscuros. La sala debe de tener tres o cuatro metros de altura y se aleja indefinidamente en la oscuridad. Sobreponiéndose al espanto que le inspira el hedor y los aullidos Willett inspecciona los pasadizos uno por uno y descubre que al final de todos ellos hay habitaciones con el techo abovedado de tamaño mediano y al parecer dedicadas a extraños usos. La mayoría tienen chimeneas. Por fin llega una habitación moderna o que ha sido ocupada hace poco. En un escritorio se apilan papeles antiguos y contemporáneos. En varios sitios hay candelabros y lamparillas de aceite y Willett los enciende todos. Está en el estudio de Charles Ward. Se pone a mirar los papeles y a guardar muchos de ellos. Entre aquel material un par de fórmulas en dos columnas paralelas la izquierda con el nodo ascendente y la derecha con el descendente se repiten de forma tan obsesiva que sin darse cuenta el médico acaba repitiéndolas para sus adentros. Las siguientes habitaciones están llenas de ataúdes de plomo y cajas rotas. De pronto las paredes parecen alejarse y el hedor y los gemidos se vuelven más fuertes. Al poco rato llegó a un círculo de pilares agrupados como los manolitos de Stonehenge en cuyo centro había un enorme altar tallado con tres escalones en la base. Las inscripciones del altar llamaron tanto su atención que se acercó para examinarlas a la luz de la linterna pero cuando vio lo que eran se apartó estremecido y no se detuvo a investigar las manchas oscuras que teñían la parte de arriba y que habían caído por los bordes formando finas líneas. En vez de eso avanzó hasta llegar a la pared y vio que describía un círculo gigantesco y estaba perforada por oscuros pasadizos y mellada por miles de celdas sombrías con rejas de hierro y cadenas para las manos y los pies en la mampostería del fondo. Los deprimentes gemidos continúan oyéndose más insistentes que nunca y alternados con una especie de golpes resbaladizos. Mientras recorre despacio aquel lugar repara de pronto en que el ruido y el olor son más intensos sobre las losas perforadas como si se tratase de toscas trampillas que condujeran a una región de horrores más profundos. Se arrodilla junto a una de las losas tira de ella con ambas manos y descubre que con mucha dificultad es posible desplazarla. Al tocarla los gemidos de abajo se vuelven más fuertes un hedor inconcebible se alza desde abajo ilumina con la linterna el metro cuadrado de negrura que se abre ante él los gemidos se transforman en una serie de gritos horribles unidos al sonido de aquellos golpes ciegos fútiles y resbaladizos. Hace acopio de valor para asomarse al toscopretil se tumba cuan largo es y sostiene la linterna con el brazo extendido. Por un momento sólo distingue las paredes de ladrillo cubiertas de mo fangoso y luego ve algo oscuro que salta torpemente arriba y abajo desde el fondo del estrecho pozo. Sin embargo Marinus Bignel Willett lamentó haberse vuelto a asomar pues pese a ser cirujano y un veterano de la sala de disección no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Es difícil explicar cómo la mera visión de un objeto tangible de dimensiones mensurables pudo conmover y cambiar así a un hombre y sólo podemos decir que ciertas figuras y seres poseen un poder simbólico y de su gestión que producen un efecto terrible en el punto de vista de un pensador sensible y le susurran aterradoras insinuaciones acerca de las oscuras relaciones cósmicas y las realidades innombrables que subyacen tras las ilusiones protectoras de lo que vemos normalmente. Por unos instantes enloquece. La linterna cae de una mano privada de fuerza y coordinación nerviosa y no presta atención al chasquido de dientes trituradores. Chilla y chilla con una voz aterrorizada y aunque no consigue ponerse en pie se arrastra y rueda desesperado sobre el empavesado donde docenas de pozos tartáreos emiten gritos y gemidos exhaustos en respuesta a sus propios gritos enloquecidos. Se araña las manos contra las toscas losas se golpea varias veces la cabeza contra los pilares y por fin va recobrando lentamente el juicio en medio del hedor y la oscuridad y se da cuenta de que no tiene con qué iluminarse. Lo abruma un recuerdo que ya nunca podrá borrar. Bajo sus pies docenas de aquellas cosas siguen con vida y él mismo ha quitado la tapa de uno de los pozos. Nunca he dicho que era aquella cosa. Se parecía a algunos de los relieves del diabólico altar pero estaba viva. La naturaleza no le había dado aquella forma pues era evidente que estaba inacabada. Sus deficiencias no podían ser más sorprendentes y las anormalidades de las proporciones desafiaban cualquier descripción posible. Willett sólo acierta a decir que una cosa semejante debía de ser un ejemplo de las entidades que Ward convocaba a partir de sales imperfectas y que conservaba con propósitos serviles o rituales. El médico se mece adelante y atrás y reza el Padre Nuestro para sus adentros pero ese rezo acaba convirtiéndose en un batiburrillo mnemotécnico y por fin termina repitiendo la doble fórmula que ha encontrado en la biblioteca subterránea. Eso parece tranquilizarle y al cabo de un rato se las arregla para ponerse en pie tambaleándose. Mira desesperado en busca de cualquier rayo de luz en la pegajosa oscuridad. Pasado un tiempo le parece ver un indicio de claridad muy a lo lejos y gatea hacia allí con angustiosa cautela. Sus dedos tocan los escalones de aquel altar infernal y se aparta asqueado. Luego encuentra la losa perforada que ha apartado y su cautela se vuelve dolorosa. Pero no topa con la temida abertura ni nada sale para cortarle el paso. En varias ocasiones el resplandor disminuyó a medida que avanzaba y comprendió que las velas y lámparas que había dejado encendidas debían de estar apagándose una a una. La idea de perderse en aquella completa oscuridad sin cerillas en mitad de un laberíntico mundo subterráneo de pesadilla le impulsó a levantarse y echar a correr lo que volvía a ser seguro ahora que había pasado el pozo abierto. Cuando poco después alcanzó el angosto pasillo vio que el resplandor procedía de una puerta que había a su derecha. Momentos más tarde llegó allí y volvió a hallarse en la biblioteca secreta del joven Ward temblando de alivio y observando el chisporroteo de la última lámpara que lo había guiado hasta un lugar seguro. Willett está decidido a no dejar piedra sin remover con tal de averiguar los horrendos hechos que han causado la extraña locura de Charles Ward. Llega por fin a una estancia grande está en el laboratorio de Charles Ward y sin duda en el del viejo Joseph Curven. El lugar le parece bastante decepcionante del laboratorio salen tres pasillos el tercero conduce a una sala bastante espaciosa totalmente cubierta de estanterías abarrotadas de extraños recipientes de plomo con tapas metálicas cubiertas con extraños símbolos. En unos pone custodes guardianes en latín y en otros materia. Ambos tipos de recipiente contienen un polvillo fino muy ligero y de diversos tonos más bien neutros y apagados de diferentes colores. Willett recuerda haber leído algo sobre guardianes en la documentación de Charles. ¿Con qué será el contenido de los recitos? El fruto monstruoso de ritos y hazañas profanas presumiblemente forzado o sometido para que cuando se le convocara mediante algún diabólico encantamiento ayudase a proteger a su blasfemo señor o a interrogar a quienes se resistieran Willett por un momento sintió el impulso de huir presa del pánico de aquella caverna llena de pavorosas estanterías y de silenciosos centinelas que tal vez estuvieran observándole. Luego pensó en la materia. Sería posible que allí descansaran los restos mortales de la mitad de los grandes pensadores de todas las épocas robados por aquellos odiosos profanadores de las criptas donde el mundo los creía a salvo y sometidos al capricho de unos locos que aspiraban a arrancarle su saber con fines aún más demenciales. Willett reconoce un nuevo olor en el aire hediondo es un olor químico que procede de la habitación que hay detrás se trata del mismo olor que impregnaba la ropa de Charles Ward el día que se lo llevaron los médicos. Willett coge la lamparita y cruza el umbral le recibe una oleada de pavor pero no cede ante ninguna fantasía allí no hay nada vivo que pueda hacerle daño el intenso resplandor de una lámpara ilumina toda la estancia una pared está cubierta de ganchos con batas y otras dos paredes están cubiertas de símbolos y fórmulas místicas toscamente cinceladas sobre la piedra lisa en el suelo hay una enorme estrella de cinco puntas con unos círculos en uno de ellos hay una pequeña cantidad de polvo seco de color verdoso a Willett le da vueltas la cabeza pero logra serenarse y empieza a inspeccionar las fórmulas cinceladas en la pared se sorprende canturreando en voz alta la fórmula que antes se ha aprendido para encajar su sonido con las letras que ha encontrado talladas su voz sonó rara y amenazadora en aquel abismo de antiguas blasfemias su tono se convirtió en un monótono sonsonete ya fuese por el hechizo del pasado y lo desconocido o por el infernal ejemplo de aquel gemido sordo y odioso procedente de los pozos cuyas inhumanas cadencias se alzaban y acallaban rítmicamente en la distancia a través del hedor y la oscuridad un viento frío se levanta nada más empezar los cánticos las lámparas se apagan y la oscuridad se vuelve tan densa que las letras de la pared se hacen casi indistinguibles un olor acre apaga el hedor de los pozos lejanos fuerte y punzante ve que del cáliz del suelo que contenía el polvo fluorescente está saliendo una nube de espeso humo negro y verdoso de una opacidad y un volumen sorprendente al médico le dio vueltas la cabeza y por su memoria pasaron descabellados fragmentos inconexos de lo que había visto oído y leído acerca del espantoso caso de Joseph Curwen y Charles Dexter Ward insisto en que no convoquéis nada que no podáis controlar tened siempre disponibles las palabras para aplacarlo y detenedlo si tenéis la menor duda de a quién habéis convocado que es esa silueta que aparece detrás del humo que se disipa Willett respira con un estertor y abre despacio los ojos cuando el señor Ward le da un poco de coñac el bungalow está igual que la mañana anterior la ropa de Willett no parece desaseada salvo por unas cuantas manchas un par de rozaduras en las rodillas y un vago olor acre que al señor Ward le recuerda a cómo olía su hijo el día que lo llevaron al hospital la maleta está vacía Willett intenta abrir la plataforma pero es inútil no queda ni rastro de ninguna apertura o perforación lo primero que hace Willett es ir a ver a Charles al hospital y contarle lo que ha pasado para ver cómo reacciona luego va a casa de los Ward y le pide al señor Ward que tenga confianza en él se encierra en la biblioteca y se pasa el día quemando algo él dice que ha hecho una gran purificación y que ahora podrán dormir tranquilos luego escribe una carta al señor Ward es mejor no explorar ni investigar ciertas cosas es mejor que no especule usted más sobre el caso de Charles imperativo que no le cuente a su madre más de lo que ya sospechaba cuando yo pase a verle mañana Charles habrá escapado es lo único que todos debemos recordar estaba loco y escapó pero debe armarse de valor para hacer frente a la tristeza y preparar a su mujer para lo mismo debo decirle con franqueza que la huida de Charles no significa que vayan a recuperarlo ha contraído una enfermedad muy peculiar como habrá notado por sus sutiles cambios físicos y también mentales y más vale que renuncien a sus esperanzas de volver a verlo la mañana del viernes 13 de abril de 1928 el doctor Willett entra en la habitación de Charles Dexter Ward en el hospital le dice a Charles que ha llegado el momento de saldar cuentas que ha encontrado algo en un armario oculto detrás de la repisa de la chimenea donde antes hubo un cuadro que lo ha quemado y ha enterrado las cenizas donde estará la tumba de Charles Dexter Ward en el futuro el loco se atraganta y se levanta de su asiento como un resorte le dice que nadie le va a creer no se lo he contado a nadie este no es un caso corriente es una locura fuera del tiempo y un error que está más allá de las esferas que policías abogados jueces médicos podrían comprender o juzgar gracias a Dios el azar ha dejado en mi interior una chispa de imaginación para que no me extravíe al pensar en todo esto no puede usted engañarme Joseph Kurwen pues sé que su magia es auténtica y empieza a contarle que sabe cómo urdió el encantamiento para hechizar a su doble y descendiente cómo le arrastró hasta el pasado e hizo que le sacara de su odiosa tumba cómo le escondió en su laboratorio para que estudiara el mundo moderno y vagase de noche como un vampiro y cómo después utilizó la barba y las gafas para que a nadie le extrañase su sobrenatural parecido en ese momento el médico se ve interrumpido por un grito convulso Joseph Kurwen empieza una serie de movimientos cabalísticos con los dedos índices mientras entona las palabras iniciales de una fórmula temible pero Willett es más rápido y empieza a entonar la segunda de las dos fórmulas que se aprendió nada más oír la primera palabra de boca de Willett Joseph Kurwen se interrumpe en seco incapaz de hablar mueve los brazos con violencia hasta producirse el horrible cambio no es sólo una disolución sino más bien una transformación Willett cierra los ojos para no desmayarse antes de pronunciar el resto del encantamiento pero no se desmayó y aquel hombre de siglos impíos y secretos prohibidos no volvió a perturbar al mundo la locura fuera del tiempo fue derrotada el caso de Charles Dexter Ward quedó cerrado al abrir los ojos antes de salir dando tumbos de aquella habitación del horror el doctor Willett vio que no se había equivocado al recitar lo que había conservado en la memoria tal como había previsto no había hecho falta ningún ácido pues igual que el odioso retrato de la pared un año antes Joseph Kurwen yacía ahora en el suelo convertido en una fina capa de polvo gris azulado y así les hemos contado el caso de Charles Dexter Ward de H.P. Lovecraft hemos seguido la edición de Acantilado con traducción de Miguel Temprano García hemos citado varios fragmentos del artículo aparecido en el blog del Centro Eleia sobre la novela la semana que viene nos volvemos a encontrar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio